Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 18 para mis estudiantes de quinto grado. Esta clase corresponde a la semana del 24 al 28 de agosto. Recuerden leer la guía de trabajo autónomo para entender qué vamos a hacer en la clase de hoy. Las preguntas para reflexionar y responder en voz alta de esta clase son las siguientes. La primera pregunta es ¿puedes dar dos ejemplos de instrumentos de percusión? Y la segunda pregunta es ¿sabes por qué se llaman instrumentos de percusión? La semana pasada empezamos a ver los instrumentos musicales. Empezamos por los instrumentos de viento y hoy vamos a ver los instrumentos de percusión. La palabra percusión viene del verbo percutir que significa golpear. Entonces los instrumentos musicales de percusión son aquellos que para producir su sonido necesitan ser o golpeados o agitados. Esta es la familia de instrumentos musicales que es más grande o sea que tiene más instrumentos y la más antigua porque hace miles, 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 miles de años ya los seres humanos golpeábamos por ejemplo troncos, rocas, usábamos huesos de animales para producir música. De las familias de instrumentos que existen esta es la que se usa hace mucho más tiempo. Y esta familia al igual que los instrumentos de viento se divide en dos subfamilias. La primera son los instrumentos de percusión determinada. Estos son los instrumentos que pueden dar notas musicales definidas. O sea que cuando nosotros tocamos el instrumento va a sonar do, re, mi, fa, sol, la, si, dos. Diferentes notas pueden ser una, dos, tres, cinco o todas las notas musicales. Muchas notas musicales. Ejemplos de instrumentos de la familia de percusión determinada son la marimba, la lira que se toca en las bandas, el singlófono que es como una marimba pero que el cuerpo es de metal o también los tambores metálicos que ahorita se los voy a enseñar. La otra subfamilia de instrumentos de percusión son los instrumentos de percusión indeterminada. Estos son los instrumentos que no producen notas musicales específicas. O sea que a la hora de escuchar el sonido no se puede decir exactamente es esta nota o es esta otra. Ejemplos de estos instrumentos. Todos los tipos diferentes de tambores que existen, la pandereta, el triángulo o las maracas. Ahora les voy a hablar de algunos instrumentos de percusión. La primera es la marimba. La marimba hay dos tipos. Está la marimba tradicional, que es la que conocemos nosotros en nuestro país, la que está al lado izquierdo de esta imagen. Y también está la marimba clásica, que es la que se usa en orquestas sinfónicas. Vamos a escuchar cómo suena una marimba. Ahora voy a hablarles del redoblante. El redoblante es uno de los tambores más comunes, sobre todo en nuestro país. Lo podemos ver en casi todas las bandas de escuelas o colegios. Hay alguna gente que le llama galleta o que le llama simplemente tambor, pero no se llaman así. Este instrumento se llama redoblante. Se llama de esta forma porque en la parte de abajo tiene una fajita con cadenitas metálicas. Esas cadenitas cuando el tambor vibra hacen que suene como si el sonido del redoblante vibrara mucho más de lo que realmente es. Entonces por eso es que se llama redoblante y sirve para hacer los redobles. Vamos a escuchar un redoble y también otros sonidos de un redoblante. Ahora vamos a pasar al triángulo. Es uno de los instrumentos de percusión más sencillos, e incluso su nombre viene exactamente de la forma que tiene. Es simple y sencillamente un triángulo de metal que tiene una de sus esquinas sin cerrar. Esto hace que suene bastante. Se debe sostener con un mecatito para que los dedos no absorban la vibración del sonido y se golpea con un palito también de metal para que sueñe mejor. Vamos a escuchar el sonido del triángulo. Y por último voy a hablarles del tambor metálico. El tambor metálico o steel drum es un instrumento tradicional de la isla de Trinidad y Tobago. Como pueden ver ahí esos círculos que tienen son lugares donde se tocan las notas musicales. Entonces si yo toco en uno de esos círculos voy a tocar por ejemplo un do. Si yo toco en otro voy a tocar un la. Si yo toco en otro un rey y así sucesivamente. El tambor metálico es un instrumento muy interesante porque se produce de simplemente estañones a los que se les golpea la parte de abajo o la parte de la tapa para que tomen esta forma. Entonces el fabricante debe dar los golpes exactos para que quede doblada la lámina de metal de cierta forma que produzca las notas musicales correctas. Vamos a escuchar el sonido de un tambor metálico o steel drum. Ahora vamos a hacer el mismo juego que hicimos la semana pasada con los instrumentos de viento. Voy a ponerles los sonidos de dos instrumentos junto con otros instrumentos y ustedes me van a decir cual es el instrumento que está sonando. Vamos a escuchar el instrumento número uno. Voy a contar tres para que digan cual instrumento era el que estaba sonando. Una, dos, tres. Muy bien. Era un redoblante. Excelente. Y vamos a escuchar el instrumento número dos. Ahora voy a contar tres para que me digan cual es el instrumento que acaba de sonar. ¿Listos? Un, dos, tres. Exacto. Era una marimba. Muy bien. Ahora igual que la semana pasada quiero que traten de dibujar en su cuaderno dos de los instrumentos que vimos en la clase de hoy. Ojalá que sea uno de percusión determinada y uno de percusión indeterminada. Y debajo de los dibujos de estos instrumentos quiero que escriban una opinión. Si les gusta el sonido de ese instrumento o si no les gusta y por qué. Igual que la semana pasada también recuerden que no necesariamente tienen que ser dibujos sino también pueden ser recortes o un collage o cualquier otro tipo de arte plástico que quieran hacer sobre los instrumentos. Eso sí, tienen que hacerlo en el cuaderno de música. Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Estas preguntas no las deben escribir ni imprimir ni pegar en el cuaderno de música y tampoco me las deben enviar cuando me mandan las evidencias. Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy son las siguientes. La inicial dice imita el sonido de instrumentos musicales con su voz. La intermedia representa con mímica la ejecución de un instrumento musical a partir de la audición de una melodía. Y la etapa avanzada dice detalla características de los instrumentos musicales a partir de la audición u observación por medio de expresiones artísticas. Las evidencias de esta clase número 18 van a ser simplemente una foto de los dibujos que hicieron en el cuaderno y decirme en qué parte del proceso creen ustedes que se encuentran. Recuerden decirme su nombre completo y sección para yo saber quién me la envié. Quiero recordarles a los que no lo han hecho responder la encuesta sobre las clases de música que envié el miércoles pasado a los grupos de whatsapp. Esta encuesta es muy importante para mí porque me va a permitir conocer sus opiniones y las situaciones que tienen ustedes en casa con respecto a las clases de música. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.